La entrada a Toilet City, podemos ver de parque alrededor del bus y el árbol de Piper. Luego, la camioneta de la televisión y el McDonald's, la zona industrial y la villa principal de los Dero People, donde estaba la Blue Box House, donde vivían Adventure People y al fondo se ve el Hotel Play School Holiday Inn. Al lado sur estaba el sublógico, las plazas Sismo y el lugar de las Tortugas Ninja. Al frente estaba el pequeño aeropuerto que era el aeropuerto de carga, de mercancía y ocasionalmente de pasajeros. El zoológico estaba al lado sur. Después estaba el Kentucky Fried Chicken Rules, las sesión y las tortugas. El Holiday Inn estaba en el centro, seguido de la Play Family Village. Y, entrando a la Play Family Village, tenemos el otro lado de la ciudad. Estamos en la parte, en la entrada norte de Toilet City. Y el primer hogar que vemos es el Coyumelo House del año 1980, donde vivía una familia muy parecida a los Tots, que es un juguete hecho en Brasil. Al lado derecho estaba el barrio de los Adventure People, estaba rodeado de bosque y una montaña, que en la cima era donde estaba mi casa, Mountain House. Y en el interior estaba Touch Mountain Highway, y al frente me acaban en el carcán de los huevos. En este sector estaba ubicada la casa de Carlyne. Vamos a entrar a la antigua ciudad. ¡Wow! ¡Estamos llegando! ¡Despierta, Junín! ¡Llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vaya! Hace tanto que no venía por acá. Y ver esto, me da nostalgia. Sí, ahora solo queda el piso, pero... Tenemos que entrar a nuestro antiguo barrio. ¡Vamos! ¿Cómo pueden ver? ¡Aquí está ubicada la montaña de los Tots! ¡Hide Awake! Se llamaba la montaña secreta de los Tots. Y arriba de la montaña... ¡Ay, Wigala! ¡Estaba en casa! En donde yo viví con mi amado Dick. ¡Era bueno! El pasado ya pasó y solamente venimos a recordarlo. El lugar estaba lleno de árboles. ¡Vamos! ¡Pasemos! ¡Ese era un lugar que no me bosque! ¡Aquí está ubicada la casa Avery! Aquí estamos en lo que era la villa de los Adventure People. En esta villa viví yo junto con mi familia y mi amigo Albert. Y acá una familia de Little People que vivían en The A Frame que está ubicada en este sector. Era una de las casas que llamaba más la atención en este sector. Allá, en esta, está en la casa de Albert. ¡Albert! ¡Hemos llegado a una antigua casa! Mi antigua casa. Teníamos las dos familias y pasábamos momentos agradables juntos. Luego, yo que lo convirtió en invernadero. Yo lo empecé a diseñar y fue construido en el 81. Era mi propiedad y después de lo que pasó en Toyland Sea, simplemente se esfumó. Y cuando regresamos, tiempo después, simplemente todo estaba solo. Solo estaba el piso y no más. ¡Ah! Y la casa era acá. Nuestra casa era una casa que le perteneció a los Littles, pero ellos nos la vendieron. Y era aquí. Estaba ubicada en uno de los mejores sectores de la ciudad y tenía cuatro grandes cuartos. Una casa hermosa. Y yo era la dueña. En el año 80, fundamos esta villa. Como la pueden ver. Después de esa casa, parqueamos en este sector. Nuestro querido jeep de safari era nuestro parquetero acá. La casa que estaba al lado era la casa de mi amiga Caroline. Cailin era la reportera del canal de noticias de Toyland Seery, propietaria de una hermosa casa que estaba acá ubicada. La casa de Caroline estaba ubicada en el lado y era una de las casas más lindas. Ella se había casado con Joseph King, que era el presidente de Toyland y dueño de la mansión Lombie. Y le dio su casena riendo a la pareja de Sea Explorer. Tenía como vecino a Perseo. Perseo, mi amor platónico. Sigamos ahora. De la casa de Snundi. Ah, sí, misa casa. Tuvimos muchas fiestas. Buenos fines de semana, la pasamos muy bien. Bueno, al lado izquierdo estaba la Shortcake Home, que era la casa en forma de pastel donde bebían algunas de las amigas de Strawberry Shortcake, como lo eran Orange Blossom, Lime Chiffon y Lemon Merynge. Y seco de ella estaba, en este lado, la Berry Sweet Home, un hogar en donde bebían Strawberry Shortcake, Plum Polly y la pequeña y divertida Huppercut. Y aquí, una de las casas más bonitas de los ochentas, y era la casa de King Paul. Esa casa era muy llamativa, y todos querían estar ahí. Y aquí, la entrada, la entrada era acá. En esta casa solamente hicieron una vez una fiesta inolvidable. En el día de San Valentín. Ahí vimos la parte trasera de la casa, y seguía. La, allá donde están allá, estaba todo lo de los ping-pong, su carruaje, y su carpa, y sus jardines. Y aquí, estaba la maestruosa casa de Strawberry Shortcake. Como pueden ver, era una de las más grandes del pueblo. También, atrás de la casa, estaba Strawberry Shortcake Gardens. Y sus vecinos, eran los Cuedashan. Aquí podemos ver la casa de Anaranca. Y allá, estaba el árbol de manzana de Pinipón. Aquí quedaba un Cuedashan Pinipón, que era una mini casa, donde cabía una muñecita. En este lado, estaba la Cuedashan K-Shop, que vendía los postres más ricos de toda, toda el mundo. Allá, se daba la Cuedashan K-Shop, que era la versión japonesa, de la casa de los Tots, de los Street Hops. Al lado de su casa, quedaba otra casita de Tulipán Rojo. En este lado, quedaba una casa en forma de naranja, ilimitada, con la Cuedashan Apuliprin, y en el centro, quedaba uno que los restaurantes japoneses más ricos. Y en el Cuedashan Mushum Restaurant. Estamos de vuelta acá. Estamos de vuelta con dos de los sobrevivientes de la mansión Dolby, la mansión más grande de Torina, en la cual tuve el privilegio de conocer y conservar a mi amiga Jody, que está por aquí para contarnos cómo fue vivir en la mansión. Jody, cuéntanos. Hola a todos. Hola. Yo soy Jody, y estoy aquí para contarles una historia en Torina. En esta mansión, de 90 centímetros de largo, y 63 de alto, y de una profundidad de 30 centímetros, vivimos más de 10 Adventu people en esa época. Quiero que vean a uno de los sobrevivientes que fue nuestro fiel mayordomo y sirviente. Él se llama. Ma, soy un sirviente de la mansión Dolby, y soy sobreviviente. Quiero que me sigan. Ahora, ¿as tú qué les voy a hacer? ¿Venga? ¿Qué? Cuéntales todo. En la mansión Dolby vivían alrededor de 10 a 30 people a los cuales yo atendía, esta mansión era muy grande y comprendiendo cómo fue este espacio. El espacio que pueden ver de acá hasta allá así de grande era y quedaba al frente del aeropuerto y al frente del arco de entrada que está ubicado en toda la mitad junto con ella también al lado norte y aquí pueden ver que se encontraba está en memoria de la mansión Dolby. en el año 76, su altura era más o menos hasta el tope de esa mesa. Al lado estaba el bosque donde vivían los E-box y los Towers. Estos eran los límites de la mansión. Yo trabajé como jardinero acá habían jardines muy lindos. Alrededor de ella y atrás están los parqueaderos. También trabajé limpiando estos carros muy, muy grandes que eran la venta 5123 y allá quedaba el otro parqueadero. Judy les va a mostrar. Gracias, sirviento. Ahora les voy a mostrar. Aquí esa casa tenía tres pisos, un establo, un parqueadero, una sala y tres habitaciones con cocina y cómodo. Era muy lujo y un baño grande y un balcón. Yo vivía en la habitación del lado superior derecho. ¿Qué era a este lado? Hacía ya en el último piso. Tuve siempre el privilegio de tener una vista grande de la ciudad. Y atrás acá parqueábamos mi carro, una super camionita que me regaló mi esposo, Carlos Minivan. Y aquí podíamos salir y había más jardines, ocho o más jardines y el límite con la villa Cueda Char, ¿ok? El astronauta. Ahora vamos a ir a otra mansión. Sí, es una mansión bastante emocionante. Es una mansión de un hombre solo un día vivir una familia muy feliz. Pero en la noche de Halloween ocurre algo terrible que no les puedo ocultar y esa casa quedaba allá. Allá. Pero acá en este sector vivían dos amigas bonitas que eran los Toffs y los Ewoks en sus respectivas casas de árbol que quedaban ubicadas acá. Aquí quedó Toffs 3 y aquí Ewoks Hult el año 84 y un día vinieron a fisgo mierda casas de desustado que la edad quedaba allá y decía cuidado fantasmas sacaste acá esta obitaca en esa época esta puerta no estaba porque este club no tenía puerta y estoy entrando a la zona restringida de la ciudad donde ni pocos entraron y nunca regresaron mientras es un amigo de los Atentio People que se llamaba el Estor Tungman y el quechón y mi amado Dick mi amado Dick también quechó porque unos días antes de explorar de que pasara todo el incidente y el y fuimos a escalar allá a la cueva perdida que quedaba allá en el closet junto con la casa de la bruja de Medad y el cementerio quedan en el almacén que la escuela de especial y sin fin y eso está ubicado en esta parte pero detrás de esta pasada embrujada y prohibida la parte de una minifar es una minifar de un plasmo y aquí era el castillo grande importante castillo la la estaba en esta estructura encima esto esto era bosque como pueden ver aquí era el lugar play family castle y recuerdo que atrás atrás y al fondo escondida estaban las cabanas de los gochis danza flor a todos los 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 el dragón que dormía aquí encima del castillo recuerdo un viento y frío el de esta parte de los en esa esquina estaba la bota en este lado el espinterio en ese lado la cueva polipida y acá en todo el centro la casa de la bruja todo eso estaba real de bosque 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 y un pequeño riachero y aquí está el castillo imponente es inmortal pero deshabitado había tumores de que había una princesa encerrada ahí que estaba bajo el nino de la bruja porque la bruja tenía dominada toda su restringida y ahora les voy a mostrar una de mis villas favoritas en esa época todo estaba lleno de bosques y aquí había una entrada de la casa de winnie pun del árbol que era muy linda también y era la que daba el límite de la villa de los huevos con la zona resungida luego a la estrada estaba la camioneta de los huevos parqueada el camper y luego la casa de winnie boo de los huevos y al lado estaba la hermosísima huevos cottage una casa en la que yo siempre quise vivir ella estaba ocupada por una familia de los little people y atrás de huevos cottage estaba huevos tree house y ninja ppso keeper y son scotas y al nado a huevos play house no he play funny do your house do your house estaba ahí en esto acá era el parqueadero de la play family garden and papa camper y esta caja grande que viene ahí de la base nada menos que la play family house en 69 fix pero la que estaba en este puro era en el año 75 que era más menos de tamaño y acá lado estaba la pequeña play family no ser school que fue donde muchos de los niños de los little people y play families fueron criados y aquí al lado estaba el pacadero mini rooms que fue un retimo estaba el play family hospital el play family hospital donde nacieron muchos de los little people al frente el parqueadero la carretera como la pueden ver la carretera continuemos con nuestro recorrido aquí es esta parte en una zona industrial donde estaba la liffan noach y al lado de liffan noach en lumberjack al lado vivían en a world western algunos auditor people que trabajaban ahí y al lado estaba la carretera exclusiva de las ambulancias que iba hasta el pequeño hospital y en esta misma carretera era solo para la entrada del vehículo del aeropuerto que quedaba acá esta era la salida y esta era el área del aeropuerto aquí estaba el aeropuerto y toda esa era la pista de los aviones aquí está ubicado el little mar en esta parte el little mar vivían en casas de hongos con los pitufos aquí estaba aquí podemos ver el límite después de esa casa estaba en el 9 nino beat luego blueberry garden shop después apple temple house y raspberry tart solar shop que era la competencia del cuidad shank que shank ya hemos pasado la calle y estaba haciendo un muy nop y allá en esta parte quedaba con hill of merit a también comentar que quito mostrarles como se veía el frente teníamos alt lir mart y luego el aeropuerto y luego la salida ...a los nuevos mundos. Voy a pasar la calle y les voy a mostrar. Les queremos mostrar cómo era más o menos... ...la altura de Little Mart... ...y el tamaño. Se divienten en sus muchos favores... ...en esa época yendo a Little Mart. Little Mart era más o menos de este tamaño. Yo vine muchas veces a comprar muchas cosas... ...para la familia de los 20 people. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo era. Estar por acá... ...la entrada de Little Mart... ...era más o menos así... ...y por acá estaba el aeropuerto. ¿Va qué era más o menos de ese tamaño? Y allá era... ...la pista... ...de los aviones... ...la pista... ...dónde todos salieron ese día... ...y se salvaron. ¡Ah, ya lo pueden ver! Se fueron todos... ...y se fueron por la puerta grande... ...y nunca más se supo de ellos. ¿A dónde irían? Quizá... ...más allá del sol. It has a stretch... ...la manera... ...símen... ...y ok... ...verden.